¡Vaya! ¡A gozar! ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Que anoche te he soñado Y hoy, hoy estás a ti Espero que no sea para reminizar Nuestro idilio, nuestro idilio fracasado Espero que no sea para reminizar Nuestro idilio, nuestro idilio fracasado No, no quiero recordarlo Mucho, mucho he sufrido Y aún no he podido olvidarlo No, no, no No quiero recordarlo Mucho, mucho he sufrido Y aún no he podido olvidarlo Y motivo tú un día De mi lado te alejaste Espero que no sea Una locura más En tu persona Perdóname, perdóname Pero tengo que alejarme Yo me voy con mi morena A bailar con mi sonora cosa buena Adiós, adiós, adiós Adiós y buena suerte Adiós, adiós Adiós, adiós mi negra Adiós y buena suerte Pausa Perdóname, perdóname Pero tengo que alejarme No, no quiero recordarlo Mucho, mucho, mucho he sufrido Perdóname, perdóname Perdóname, pero tengo que alejarme Perdóname, negrona linda Pero tengo que alejarme de ti Adiós, adiós Adiós y buena suerte Adiós, adiós mi negra linda Adiós y buena suerte Y lo fui Adiós y buena suerte